¿Comenzamos? 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 Yo creo que mientras Caro se vuelve a conectar, voy a aprovechar para contarles un poquito sobre mí. Hola a todos, soy Lusa Jaramillo, actualmente trabajo en el grupo de seguridad informática de Electronic Arts en San Francisco, California. Soy ingeniera de sistemas de la Universidad de Medellín y tengo una maestría en Carnegie Mellon University. Hoy estamos aquí para contarles un poquito sobre la experiencia de Grace Hopper Conference. Yo he tenido la oportunidad de asistir cuatro veces ya al evento, es un evento anual que se realiza aquí en Estados Unidos. Es la reunión más grande de mujeres en tecnología que se realiza a nivel mundial. Entonces la idea hoy es compartirles un poquito sobre qué es el evento, cómo aplicar tanto para becas como para ser presentador. Creo que Carolina nos va a contar primero un poquito sobre el evento. Voy a compartir mi pantalla para tener las diapositivas y yo creo que van a estar disponibles también a través de JoinDeveloper. Buenos días, ya me escuchen bien. Sí, ya te escuchamos bien. Listo. Bueno, pues me vuelvo a presentar. Mi nombre es Carolina Gómez. Soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación y el año pasado tuve la oportunidad de asistir a Grace Hopper gracias pues a la ayuda que usted nos dio explicándonos cómo aplicar en el proceso el año pasado. La verdad fue una experiencia muy motivadora y por eso pues quisiera este año invitar a todas a que se unan a estas aplicaciones que hay para poder asistir porque yo sé que muchas digamos no tenemos la posibilidad de pagar un evento como este pero pues podemos asistir gracias a las becas que ellos nos dan. Bueno. Me confirma si puedes ver las diapositivas por favor. Sí. Sí, yo puedo verlas desde acá. Perfecto. Pasemos entonces a la siguiente. Bueno, pues como Luisa les contaba, Grace Hopper, es una conferencia en la cual se reúnen mujeres de todos los lugares del mundo para mostrar qué están haciendo en computación, investigaciones, trabajos de todo tipo. Esta conferencia además de tener charlas sobre muchos temas, también tiene workshops, tiene reuniones con comunidades, hacen almuerzos y cenas prácticamente los tres días del evento y hay una feria de empleo y de estudio en donde se encuentran muchas empresas como Facebook, Google, Amazon, entre otras, y universidades como Carnegie Mellon, Harvard, Stanford. Entonces ellos dan la oportunidad de que usted vaya y les pregunte qué temas están investigando, uno puede dejar sus hojas de vida para que ellos pues las tengan en cuenta en el proceso de reclutamiento. En esta feria de empleo también hay otros stands que son para presentar directamente ya entrevistas. Esas pues ya ellos, uno puede postularse a estas entrevistas y ya ellos le confirman a uno pues qué días puede asistir, a qué horas y uno puede presentar directamente la entrevista ya. Luisa, no sé qué de pronto se me pasa acá en este punto. Sí, yo creo que lo que acabas de mencionar cubre el evento. Yo lo único que quisiera agregar es que además del valor agregado que te da asistir a esta conferencia, por las conexiones que vas a encontrar, o sea, por conocer otras personas que están en el campo de tecnología, por las charlas que vas a tener la oportunidad de asistir, los workshops, la feria de carrera, también es una oportunidad para motivarte a continuar en el campo de tecnología. Yo creo que personalmente una de las mejores experiencias que he tenido asistiendo a este evento es las personas que he conocido que además de que son colegas profesionales, se han convertido en amigos y hemos hecho proyectos a partir de habernos conocido en Grace Hopper y también la energía que el evento te transmite. Yo creo que Caro nos puede contar un poquito también sobre cómo fue su experiencia personal, pero realmente es un evento que te motiva, te incentiva a hacer proyectos, a conocer nuevos temas. Entonces, realmente es una oportunidad, pues, muy valiosa. Sí, eso es verdad. La verdad es que uno conoce gente de todas las partes del mundo y uno se da cuenta de que, a pesar de que uno cree que no hay muchas mujeres en computación, uno ve muchísima gente que está interesada, muchas veces hay muchos temas que uno también está interesada, entonces uno puede crear esas conexiones de las que hablaba Lusa. Además de que, por ejemplo, a mí un día que me gustó mucho fue el último día, el día que uno creería que en un evento académico se hiciera una fiesta, y el último día se hace una fiesta y es donde uno puede conectar más directamente con todas esas personas, porque va gente de las empresas, van pues las otras personas que asisten al evento, entonces es una muy buena oportunidad para conectar, ya no en un lugar tan formal, sino como algo más informal con estas personas. Y para este año se esperan 18 mil asistentes, que realmente es una cosa de una magnitud impresionante. Sí, no, realmente el año pasado estaba el estadio Toyota Center casi lleno y yo me quedé asombrada porque había muchísima gente. Aquí pueden ver lo que Carolina nos está. Sí, ahí pueden observar la imagen. Sí, estaba totalmente lleno, la imagen de arriba pues es del Toyota Center, en donde se hizo el inicio de la conferencia y el final. Yo creo que la imagen es del inicio, en donde había muchísima gente, y ya la imagen de abajo es del año antepasado, si no estoy mal. Sí, o sea, la verdad es una gente que da muchísima gente, es un muy buen lugar para conectar con otras personas y para descubrir, digamos, qué otras empresas hay, porque uno, digamos, estando en Colombia, no tiene como una perspectiva tan amplia de a qué universidades en otros países apostar, a qué otras empresas, y cuando uno existe una venta de esos que tiene tanta magnitud, ahí es donde uno puede realmente conectar con esas personas, hacer preguntas y saber más, porque pues es muy diferente cuando uno por internet busca información acerca de una empresa a cuando uno la tiene de mano de alguien que trabaja allá. Sí, una de las, una de los beneficios que tiene participar, sobre todo en la feria de carrera, es que, como dice Carolina, tienes acceso a muchas de las empresas de tecnología del mundo, cuando uno realiza el registro a la conferencia, uno sube la hoja de vida que se le entrega a las empresas participantes, y estas empresas agendan las entrevistas durante el evento, y muchas de estas empresas tienen la potestad de incluso hacer ofertas laborales durante la conferencia. Nosotros, por ejemplo, hicimos un reclutamiento el año pasado en Grace Hopper, y teníamos la posibilidad de contratar directamente personas durante la conferencia si eran muy buenos candidatos. Entonces, es una oportunidad única de acceder a estas empresas, incluso de salir con una oferta laboral. Sí, eso es verdad, listo. Bueno, entonces, ¿por qué asistí? Pues, principalmente porque es una gran oportunidad de conocer a otras mujeres que están trabajando en tecnología, y que pueden aportarnos mucho a nuestro conocimiento. La verdad es que, yo diría que, para mí, lo que yo pensaba hacer cuando me graduara, cambió totalmente después de asistir al evento, porque ya tuve una visión más amplia de todo lo que hay. Atender a charlas sobre temas novedosos, interesantes. Hay temas sobre todo, desde desarrollo web, hasta high performance computing, seguridad, de todo. Y ya uno puede agendar a las charlas a las que uno puede asistir, porque durante todos los, durante el día jueves, más que todo, y viernes, están programadas charlas en paralelo. Entonces, ya uno escoge a qué charlas asistir. Las charlas tienen una duración aproximada de media hora a una hora. Y también puedes asistirnos a los workshops, al open source days, que es el viernes. También puedes interactuar con otras universidades para conocer sobre oportunidades de becas de maestrías y doctorados. Allá conocí a muchas personas que, la verdad, estaban muy interesados en que latinos como nosotros participáramos de esas posibilidades, de esas becas, porque, según lo que me decían, esas becas muchas veces se estaban perdiendo, porque nosotros, digamos, no tenemos conocimiento de ellas. Entonces, la idea de ellos, pues, estaban muy entusiasmados cuando se dieron cuenta, digamos, de que yo era de latina, que era de Colombia, y eso les pareció muy chévere. Y me impulsaron a participar de muchas de estas oportunidades. El acceso a las empresas es algo muy importante, porque, pues, uno tiene como una oportunidad de saber qué posibilidades tiene uno como latino de trabajar en Estados Unidos o en otros países, pues, que ellos tengan sedes. Las personas, la verdad, fueron muy formales, siempre daban toda la información, dónde buscar más información acerca de estas empresas. Como les decía al principio, puede dejarles una hoja de vida que ellos después la pueden tener en cuenta. Y, pues, yo creo que lo más importante que obtuve yo durante esta experiencia fue la motivación y la inspiración. Porque, digamos, que durante mi carrera nunca tuve como esa inspiración a hacer algo diferente, a sobresalir, a impulsar a otras personas a que participen de este tipo de eventos. Y la verdad es que es un evento tan bueno que uno queda muy motivado y quisiera asistir este año y seguir asistiendo porque es un evento muy bueno. Algo para agregar es que en el tema de empresas no es solamente para oferta laboral de tiempo completo, sino también para hacer prácticas profesionales. O sea, que si ustedes todavía están estudiando, tienen la oportunidad de aplicar a prácticas de tres meses, de seis meses en estas empresas. Imagínense ustedes haciendo una práctica en Google o en Facebook o en una de estas empresas aquí en Silicon Valley o en alguna sede en el mundo. Entonces es nuevamente una oportunidad casi que única. Bueno, ahora sí, ¿qué incluye la beca? La beca incluye ya el registro individual para los tres días de conferencia. Incluye ya las acomodaciones del hotel. En el hotel uno comparte habitación con otra persona que se haya ganado la beca. Ellos me entregan una tarjeta para comprar alimentos por 126 dólares. La verdad es que, por ejemplo, en mi caso solo gasté 60 dólares porque la comida que dan dentro del evento es muy económica. Y pues uno como está entre una conferencia y otra, la verdad no le queda mucha oportunidad de salir a comer. O sea, la verdad el dinero sobra. O sea, no es como que ya después uno tenga que llevar mucho dinero para poder, digamos, sobrevivir. No, porque la verdad ellos lo apoyan a uno mucho en todo este proceso. Y ya ellos le dan un estipendio de viaje que es el dinero que ellos dan para sacar la visa, para comprar los tiquetes de avión y en caso tal pues de que uno necesite transporte. Aunque ellos envían buses cada 15 minutos hacia el hotel en donde uno se encuentra y lo llevan directamente al evento. O sea, uno por transporte no se tiene que preocupar mucho. Ya si de pronto uno se queda un poquito más tarde porque todos los días en la noche hacen como eventos en diferentes lugares las empresas para uno asistir y conocer más acerca de ellos. Entonces, pues ya si uno se queda un poquito más tarde, ya si uno tiene que correr su gasto de transporte hacia el hotel. Pero la verdad es que ellos entregan todo para que uno pueda asistir y pues no tengo como que preocuparse por otras cosas. Este año no sé cuánto dinero va a ser el estipendio del viaje. El año pasado fue 2.400 dólares. Ahora una pregunta, ¿el dinero se les entrega antes o es después de...? O sea, tú gastas con tu dinero y ellos después te pagan o te lo dan antes de la conferencia? No, eso es algo que es muy importante. Ellos al dinero lo entregan después de que uno participe en la conferencia. ¿Ellos cómo se dan cuenta de que uno participó? Primero porque cuando uno llega el primer día, pues uno va por la tarjeta de alimentos y le entregan... A mí me dieron, por ejemplo, un bolsito de Grace Hopper y ellos ahí mismo confirman que uno llegó a la conferencia. Y ya después, durante las charlas que uno asista, en la entrada, ellos van con un sensor para registrar que usted va a entrar a esa charla. Entonces, ellos se dan cuenta de que usted realmente sí está asistiendo a todas las charlas. Es muy importante, pues, asistir a esas charlas porque si no, ellos no tienen manera de verificar que uno asistió y, pues, eso conllevaría que no le entreguen el dinero. El dinero, ellos nos dan un formulario para llenar más o menos en noviembre, un mes después, más o menos de la conferencia. Ya uno llena toda la información, le piden el número de cuenta y todo, y llena una forma que es para impuestos, yo creo que es, que esa se encuentra en internet y es muy fácil de llenar. Y ya aproximadamente en diciembre, a final de diciembre, ellos hacen el reembolso del dinero. Bueno, ¿qué estudiantes son elegibles? Estudiantes de universidades acreditadas que se encuentran activos en el mes de noviembre. Pueden ser estudiantes tanto de pregrado como de maestría o doctorado. Por ejemplo, si acabaron su programa a mitad de año, pero se inscribieron a una universidad para hacer la maestría y ya se encuentran aceptados, pueden postularse para esta beca. Estudiantes de carreras en el campo de la tecnología, ingeniería y carreras afines. La verdad, en la página decía que no es necesario que sea solamente en tecnología, puede ser de otras carreras, sino que estas carreras de tecnología son precisamente las que tienen más prioridad. Estudiantes que demuestren interés en ciencias de la computación, porque muchas de las charlas tienen que ver con computación, entonces es importante como mostrarse tu interés. No han recibido la beca el año pasado, o sea que yo lamentablemente no puedo participar este año, pero es una oportunidad para que las que ganamos la beca el año pasado, pues podamos incentivar a nuevas personas a que participen. Tener más de 18 años cumplidos antes del 1 de octubre del 2017, de ahí me equivoqué. Y no se puede asistir más de una beca, porque hay otras empresas que también dan becas, pero solamente puede ganarse una beca. No puede tener varias becas para asistir. Es algo muy importante que ellos tienen ahí en cuenta. Pero entonces, por ejemplo, tú Carolina, que te ganaste la beca de Grace Hopper, la que da directamente el Anita Borg Institute, tú podrías este año aplicar a una beca de empresa, por ejemplo, Google, Facebook, Yahoo y muchas otras empresas así grandes también dan becas. Entonces, tú podrías aplicar a las becas de las empresas. Exacto, sí, esa es la idea. Estoy esperando a que habrá convocatorias para una postura, porque la verdad sí quiero volver a asistir. Es una gran oportunidad. Listo. Pues, ¿quiénes tienen más posibilidades? La verdad, los que más tienen más posibilidades son las personas que están más activas en su comunidad, que quieren, por así decirlo, hacer un cambio. Y también los estudiantes, que ellos vean que asistir a ese evento genera un impacto, tanto en ellos como en su comunidad. Eso es algo que ellos resaltan mucho, que ellos quieren hacer cambios directamente en las comunidades. Entonces, por eso es como muy importante que las personas que apliquen a esta beca, pues, le da muy claro eso, que la idea es hacer un cambio, llevar todo ese conocimiento que uno adquiere ya a sus lugares, porque, pues, no todos pueden asistir. Entonces, la idea es como replicar esa voz de lo que uno aprendió ya. No se los saquemos, me puedo colaborar en este punto. Sí, yo tengo la oportunidad de participar en el Comité de Revisiones de Becas. Cuando se ha cerrado el periodo de postulación, que en un momentico les va a contar Carolina, en qué consiste, a todas las personas que son voluntarias para revisar becas, les llegan estos paquetes con la hoja de vida del participante y toda la información que la participante ingresó en la página. Lo que más revisa el comité son tres aspectos. Entonces, lo que menciona Carolina de estar activa en la comunidad, el impacto que va a generar y también qué tan aislada está la persona. Aislada en el sentido de si la persona es de una región lejana, entonces el hecho de que sean de Latinoamérica ya es un punto a favor de ustedes, pues porque no están acá en Estados Unidos, entonces digamos que las personas que viajen de otros países se consideran que están un poquito aisladas de la conferencia o personas que están, digamos, en desventaja en cuanto a minoría. Por ejemplo, si tú eres la única mujer de tu clase, es importante que pongas esto en tu aplicación porque esto se considera como un criterio de que la persona está aislada y por lo tanto vas a tener más puntos durante la revisión y vas a tener más posibilidades de que te den la beca. ¿Cómo aplicar a la beca? Siendo estudiante, porque cada aplicación tiene unos requisitos diferentes, ¿cierto? Entonces, para aplicar a la beca siendo estudiante hay que hacer dos ensayos. Cada uno máximo 200 palabras, que eso no es más, pues menos que una página. El primero es decir, ¿por qué quiere asistir a Grace Hopper y qué impacto va a tener la conferencia en usted? La verdad es muy importante, pues, no, pero así decirlo, o sea, nosotros mismos explicar realmente por qué queremos asistir, porque si uno se pone a decidir como otras cosas, a divagar, pues no va a ser yo creo como he tenido en cuenta. La importante es como estar enfocado en uno realmente qué quiere ir a aprender a esta conferencia y por qué es importante para uno estar ahí. Ya la otra pregunta que hacen es, ¿cómo va a compartir que adquirí allá con otras personas y qué impacto va a tener que uno haya asistido a esto en su comunidad? La verdad, cuando yo participé, yo hasta el último día pensé que escribí, porque me parecía que eso era como el punto más importante, que ellos supieran realmente cómo iba yo a asistir. Cuando yo apliqué solamente había que hacer un ensayo, pues era un poquito de más palabras, pero en específico lo que yo escribí ahí era que quería ir porque quería adquirir todos sus conocimientos y poderlos replicar en la comunidad que tenemos acá en Pereira, que es Jane Developer. La verdad, en ese momento apenas estábamos empezando, pero pues yo escribí como el proceso que llevábamos, también yo he participado en maratones de programación, entonces también hablé un poquito acerca de eso. Y sí, o sea, en general expliqué mi situación y qué quería hacer allá. También es necesario enviar un software restroom que en sí es una hoja de vida, es mucho más corta que las hojas de vida que normalmente presentamos acá en Colombia, es de una o dos páginas máximo. Y es con la información concisa acerca de uno. Un official transcript que ese es como el certificado de notas, pero por ejemplo yo desde el portal de mi universidad simplemente tomé pantallazos de mis notas, los puse en un archivo de Word o cambié a PDF y ya. O sea, no es como algo tan de ir a pedir un certificado de notas, no. Simplemente si usted tiene sus notas en algún portal, mostrarlas. Y ya una carta de recomendación en la cual el profesor que vaya a recomendarlo, pues dirá qué habilidades tiene usted y por qué sería importante que usted hiciera este evento. En mi caso, mi carta de recomendación la hizo mi director de tesis. Esta carta de recomendación no la sube uno directamente, sino que uno sube los datos de la persona que va a enviar la carta y ya esta persona después le envían directamente desde Anita.org un enlace para que él suba la carta. Porque pues esto es como para que no vaya a ser uno, por así decirlo, trampa y suba a uno su misma carta. No. Para que la otra persona directamente la suba. Dos puntos para resaltar. Dentro de la aplicación de la beca, cuando es revisada por el comité, lo que ellos más atención le prestan es a los primeros dos puntos, o sea, los ensayos, para entender si realmente eres una candidata que merece recibir una beca para asistir a Grace Hopper. Y la carta de recomendación. Entonces es muy importante que la persona en la que ustedes le pidan el favor que hagan esta carta por ustedes, sea una persona que los conozca, que haya trabajado con ustedes, alguien que, algún profesor que realmente pueda hablar por ustedes y decir si esta persona se destaca por liderazgo, por, por qué, sí, porque lidera, no sé, algún grupo de tecnología. Porque normalmente cuando son cartas de recomendación muy genéricas, uno, pues uno como revisor se da cuenta ahí mismo que, que la persona que está escribiendo la carta, pues realmente no conoce muy bien la persona. Entonces, fundamental a quien, fundamental escoger muy bien a quien le van a pedir el favor que haga esta carta de recomendación. Tanto el resumen como los transcripts, digamos que no se miran mucho, sino que es como un requisito simplemente para saber que ustedes sí son estudiantes, que sí cumplen, pues como ese requisito. Y simplemente para saber un poquito sobre el, 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 la historia de la persona, o sea, qué carrera está estudiando, si ha tenido, de pronto, alguna mención de honor, pero digamos, nuevamente los puntos más importantes son en los ensayos y la carta de recomendación. Como mencionaba ahorita, Carolina, hay muchas formas de, de aplicar. Las becas no se ofrecen solamente para los estudiantes, sino también para los profesores. Entonces, digamos que son, es como un grupo aparte a los que también se les otorga un porcentaje de becas. Aquí las condiciones son básicamente que, que sean profesores de universidades que estén acreditadas y que preferiblemente enseñen en programas relacionados con carreras STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas o computación o carreras afines. ¿Algo para agregar aquí, Karol? No, 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 yo creo que ya está todo bien. Perfecto. Realmente dentro de la categoría de profesores, los que tienen más posibilidades son los profesores que, que, que den clases o que sean mentores de estudiantes mujeres. Obviamente esto, al ser una conferencia de mujeres en tecnología, tiene mucho más impacto para profesores que tienen grupos de estudiantes mujeres. Entonces, si es así, si eres un profesor que está pensando aplicar, importante que en tu aplicación incluyas esta información, cuánto es el porcentaje de estudiantes mujeres que tienes en tu grupo. También, si eres activo en la comunidad de computación, si participas en ponencias, si has presentado publicaciones, esto también es importante y te da más puntos a la hora de que el comité revise tu aplicación. Importante también resaltar cuál va a ser el impacto que va a tener tu participación como profesor en el evento. Puedes incluir cuántos grupos de estudiantes tienes, cada grupo de cuántas personas son, de tal manera que el comité revisor pueda entender un poquito cómo tu experiencia va a ser replicada una vez regreses a tu país. Nuevamente, para los profesores, cómo aplicar a la beca es un proceso muy similar al de estudiante. A través de la página de Grace Hopper, que al final vamos a presentar como los enlaces, existe un link donde tú puedes acceder al sistema de Anita Borg y aparece un formulario donde tú ingresas toda la información. Entonces, básicamente lo que te piden como profesor es por qué te gustaría participar o atender la conferencia y cómo planeas compartir tu experiencia con otros, con tus estudiantes, con tu comunidad, con tu universidad, una vez termine el evento y regreses a tu país. Y la hoja de vida o el resumen. Es un poco más sencilla la aplicación para profesores, pero la revisión es más exigente y digamos que el porcentaje de becas que se entrega a profesores es menor. O sea, se dan mucho más becas para estudiantes que para profesores. ¿Algo más para agregar antes de pasar a este punto, Caro? No, pues lo que he pensado decir es que algo que olvidé en el punto anterior es que cuando uno llena el formulario de inscripción, hay una opción en la que dicen que hay unas becas destinadas especialmente para latinas. Y pues a mi parecer yo creo que muchas de esas becas se están perdiendo porque durante el evento latinas que fueron becadas por Grace Hopper, conocí aproximadamente cinco, y de Colombia yo era la única. Entonces, pues eso es como para que muchos estudiantes y profesores participen porque prácticamente esas becas se están perdiendo, por así decirlo. Es cierto, la mayoría de personas que envían su postulación para becas son personas de aquí de Estados Unidos y algunas de Europa, pero es cierto lo que dice Caro, la participación de Latinoamérica desafortunadamente es muy bajita, y ahorita con todos los temas de diversidad que están tan, digamos, tan al día, pues aquí en, sobre todo aquí en Silicon Valley, las empresas participantes están buscando muchísimos candidatos de otras partes del mundo. Entonces, es una oportunidad que tenemos increíble para ustedes que están en Colombia y en Latinoamérica para participar. Yo diría que es alto el porcentaje, digamos, la posibilidad de que ustedes puedan recibir una de estas becas. Bueno, pasemos entonces a este otro punto. Hasta el momento lo que hemos compartido ha sido cómo aplicar a becas simplemente para asistir al evento, para atender las charlas, para conocer más gente, pero hay otras dos formas de participar en Grace Hopper. Una es siendo presentador y otra es siendo voluntario. Miremos un poquito la participación como presentador. Cuando tú tienes un tema, digamos, tú hiciste un proyecto o estás trabajando en algún tema específico que te gustaría compartir con el público que asiste a Grace Hopper, tienes la oportunidad de postular, postularte como presentador. La postulación para presentar un tema en Grace Hopper, tanto esto como la aplicación para becas, está abierta hasta el día 8 de marzo, a las 8 de la noche, hora de Colombia. Es decir, que tienen desde hoy, incluso desde el 25 de enero que se abrió la postulación, hasta el 8 de marzo para enviar su postulación. Para postularte como presentador, los pasos son, primero, tienes que escoger el tema que quieres presentar y tienes que mirar este tema en cuál de los tracks se ubica. Los tracks, digamos, son los grupos de presentaciones que Anita Bord decide para la conferencia. Por ejemplo, el año pasado teníamos tracks en seguridad informática, en videojuegos, inteligencia artificial, internet de las cosas, en networking. Bueno, digamos que son como los grandes temas en los cuales se clasifican las presentaciones. Una vez que tienes ya tu tema claro y ya sabes si tu tema encaja en uno de estos tracks, entonces escoges el formato de la presentación que quieres hacer. Ellos aceptan varios tipos de presentación. Hay charlas que son básicamente tú solita te paras frente del público y das una presentación de 20 minutos. Tienes tus diapositivas, tu video, lo que quieras, lo que necesites como material de apoyo. Los paneles, básicamente es cuando tienes tres o más personas sentadas al frente y es una discusión abierta con preguntas. Aquí ellos exigen que los panelistas sean de diferentes empresas, que no sean de la misma empresa y que haya un tema claro y digamos que el panel creo que dura una hora. Los workshops son como talleres, entonces si tú tienes un tema práctico que quisieras compartir para que los asistentes aprendan algo nuevo, desarrollen alguna habilidad, podrías aplicar a un workshop. El Student Opportunity Lab es digamos que un workshop similar pero muy orientado a estudiantes. Y finalmente el póster es una competencia donde tú presentas, digamos, un póster es como un afiche donde presentas tu investigación. Esto es netamente para investigaciones. Entonces si tú estás realizando por ejemplo tu tesis y tienes una investigación que te gustaría compartir, puedes postularte para póster y hacer parte de esa competencia. Luego envías tu postulación a través del sistema de Anita Borg. Ellos tienen usualmente como un template que tú puedes usar, donde te dicen como las secciones que debes incluir. Normalmente es de dos a tres páginas, es muy sencillo de hacer. Incluye un pequeño abstract de la presentación, cuál es la audiencia objetivo, si es para principiantes o para gente avanzada, cuál es la introducción, un poquito contar el problema o qué es ese tema que quieres presentar, si es cómo resolviste un problema, entonces cuál fue la solución, una conclusión, una biografía corta de la presentadora o de los panelistas y referencias que utilizaste. Esta postulación se revisa por un comité y se anuncian los aceptados en mayo. El año pasado se recibieron más o menos 1.600 postulaciones para 700 charlas. Ahorita, como nos decía Carolina, las charlas se realizan en simultánea. Entonces por cada sesión, por cada hora puede haber más o menos 5 o 6 charlas en simultánea. Entonces es mucha la gente que se postula, por lo tanto esta postulación tiene que ser de muy buena calidad, tiene que demostrar realmente que es un tema novedoso, interesante, pues para que tengan más oportunidad de ser seleccionada. Estas son como imágenes de los diferentes formatos que les contaba, los panelistas, lo que ven arriba a la derecha es un ejemplo de un póster con el afiche y ahí vemos la presentadora del póster, le está haciendo la presentación de su investigación a uno de los jueces de la competencia. La parte de abajo a la izquierda es la presentación en formato charla, esa soy yo presentando el año pasado. Y en la derecha, en la parte de abajo, tenemos un ejemplo de los workshops, que son como talleres. Sí, yo tuve la oportunidad de asistir a uno de estos workshops y me pareció muy interesante porque uno muchas veces cree que digamos lo que, muchos de los temas que veo aquí en Colombia son totalmente diferentes de lo que uno ve allá y me di cuenta que en el workshop lo que vimos fue algo que yo había visto en una clase mía de High Performance Confidentes, entonces me sentí como muy motivada porque realmente no estamos como tan atrás respecto a lo que enseñan en otros países. Ahora, hay muchos tipos de presentaciones, hay presentaciones muy técnicas donde se llega bueno hasta el bajo nivel de presentar hasta el código y bueno, o hay presentaciones que son orientadas más hacia el desarrollo profesional, entonces por ejemplo sobre liderazgo, sobre temas sociales de mujer en tecnología, yo el año pasado presenté sobre seguridad informática en videojuegos, hay muchísimos temas, entonces tú tienes la oportunidad, como decía Carolina, de escoger cuáles son las charlas a las que quisieras asistir de acuerdo a los temas que te interesan. Pero hay de todo tipo, charlas muy técnicas como charlas no tan técnicas o más orientadas al desarrollo profesional. Luz, hay unas preguntas, no sé si las contestamos ya o después de las fechas y eso. Yo creo que esta es la última diapositiva con información y entonces vamos a preguntas. Perfecto, Luz. Bueno, cada año Anita Borg publica el calendario oficial del evento, toda esta información que les hemos compartido hoy es digamos basada en nuestra experiencia, pero aquí la recomendación es estar pendiente del sitio oficial de la conferencia para saber exactamente cuáles son las fechas. La única fecha que, bueno, las únicas dos fechas confirmadas hasta el momento es el día en el que se cierran las aplicaciones de becas y de presentaciones, que es el 8 de marzo, y la fecha del evento, que este año va a ser del 4 al 6 de octubre en Orlando, Florida. Yo creo que este año va a ser súper chévere porque por la ubicación yo creo que va a haber actividades interesantes, además la oportunidad pues si tienen el tiempo para también visitar los parques que deben quedar cerquita, entonces es otra motivación más para asistir. Bueno, un poquito cómo es el calendario. Ahorita que estamos en, vamos a comenzar en febrero, es el momento para postularse a becas, postularse a presentaciones o postularse como voluntario. No les he contado un poquito cómo es la participación como voluntario. Ellos piden que uno, las personas que están interesadas en ser voluntarios, también se registren en el sistema y digan cómo quieren participar siendo voluntarias, si quieren revisar becas, si quieren revisar presentaciones o si quieren asistir al evento siendo voluntarias, básicamente para coordinar la gente, para de pronto tomar nota en las sesiones o ayudar como en la logística coordinando la gente, como son tantas personas, ellos necesitan mucha gente que esté apoyando durante el evento. Creo que, bueno, no estoy segura a los voluntarios que asisten, creo que se les da un descuento en el registro o algo así. Pero bueno, revisen la página pues del evento para que estén al tanto de cuáles son esas ventajas de participar como voluntario. Como les decía, el sistema se cierra el 8 de marzo a las 8 de la noche, son súper estrictos, se cierra a esa hora para que no dejen pues su postulación para el último día. Durante el mes de abril los comités revisan las postulaciones, en mayo se comunican tanto las personas que serán otorgadas las becas como los presentadores aceptados. Ellos deben confirmar que asistirán al evento. En el mes de junio, las personas becarios y presentadores aceptados pueden escoger el hotel, se les da como prioridad para escoger el hotel donde se van a hospedar. Recordemos que siendo 18 mil personas, entre más rápido uno seleccione el hotel, pues va a ser mejor, ¿cierto? Para que no te toque en últimas hospedarte en un hotel que te quede muy lejos y de pronto el transporte sea más difícil. En julio se abre el registro para el público en general. Si no te ganaste becas, simplemente vas, quieres asistir pagando la tarifa completa, tienes que estar pendiente el día que se abre el registro, porque en los últimos años se han llenado los cupos casi que en la primera hora. El año pasado, en solo 20 minutos, se completó el cupo total del evento, que fueron 15 mil personas. Entonces, ese día tienen que estar súper pendientes y entrar al sistema de registro en el momento en el que se abra, si quieren conseguir el cupo. En agosto se publica la agenda de la conferencia, en septiembre los presentadores deben enviar el material, diapositivas, videos, todo lo que van a presentar y en octubre ya es el evento. Yo creo que después de octubre hay otras actividades, como decía Carolina, para los becarios, entonces enviar la evidencia de que asistieron, para que se pueda hacer el reembolso y demás. Listo, les dejamos, en estas diapositivas pues están los links a la página del evento, como todo el detalle de la información general. Y también agregamos unos videitos como para que vean cómo es ya el evento, hay un video que habla sobre las universidades que van y buscan candidatos de maestría y doctorado y hay otro video donde mostramos la experiencia desde el punto de vista de las empresas. Entonces creo que es un video donde Facebook cuenta cómo es su participación y qué es lo que ellos van y buscan en la feria de carrera. Claro, si no hay más información, yo creo que podríamos pasar entonces a las preguntas. Gracias. 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 mencionaba. Normalmente se da prioridad a personas, estudiantes o profesores. A las personas de industria no se les da prioridad para beca. La verdad desconozco el porcentaje total de las becas que se asignan a industria, pero sí sé que se da prioridad a estudiantes y a profesores. Ellos asumen que tanto el estudiante como profesor digamos que no tiene como un ingreso suficiente para cubrirse los gastos mientras que una persona que trabaja puede pedir un patrocinio de su empresa. para asistir como a cualquier otro congreso o evento o que como en varios de varios como en digamos en mi experiencia personal de las cuatro conferencias de las que he asistido, dos las he pagado de mi bolsillo, una asistí como becaria y la última el año pasado asistí por medio de mi empresa. Dice, Marian Villa dice, por ejemplo mi tesis de maestría es en big data, pero mi maestría es en mercadeo y mis carreras son diseño gráfico, comunicación social, periodismo. Así que estoy desde el lado del front. No sé por qué siento que muchas de estas becas son directamente para ingenieras. No, la carrera digamos que no es el primer criterio que tienen en cuenta, sino ellos miran tu paquete en general. Ellos miran quién eres, cuál es tu relación con la tecnología. El año pasado conocí varias chicas que no eran ni siquiera ingenieras. Había una que tenía su profesión que creo que era en finanzas, pero estaba trabajando en análisis de datos financieros, toda la parte estadística de datos financieros. Entonces, sí tenía mucho que ver con el tema de computación. Ella programaba para hacer análisis de datos financieros. Entonces, no es requisito. Obviamente, si hay una persona que esté directamente en el campo, podría tener un poquito más de peso. Pero si tú logras demostrar en tu aplicación que estás en el medio de tecnología, que tu participación va a tener un impacto importante, puedes participar y postularte para la beca como cualquier otra persona. ¿Tenemos alguna otra pregunta? La última pregunta. ¿Qué requisito tienen los hombres para postularse? Es exactamente los mismos requisitos que acabamos de comentar. Nuevamente, yo no estoy al tanto del porcentaje y cómo lo distribuyen, porque recordemos que la conferencia la organiza directamente Anita Borg Institute. Lo que estamos haciendo es contarles desde nuestra experiencia no hay requisitos diferentes, digámoslo así, además de enviar tu información en el formulario del sistema de becas. Básicamente enviar los ensayos que mencionó Carolina, la hoja de vida, la carta de recomendación, y ya se evalúa todo el paquete. Listo, de momento no hay más preguntas. Yo creo que perdimos a Carolina en la comunicación, pero digamos que el último mensaje pues que les habíamos preparado era básicamente que se motiven a participar, es una experiencia única. Nuevamente, personalmente les puedo decir que de mi participación en el primer año, que fue en el 2010, tuve acceso a una cantidad de personas que hoy en día son amigas, muy amigas mías, y con las que he hecho incluso proyectos. O sea, hemos construido cosas muy interesantes a partir de simplemente una participación en la que, digamos, ese primer año yo no tenía cero expectativas y realmente fue un cambio, digamos, que me abrió la mente, como incluso decía Caro, porque te da la oportunidad de saber qué es lo que está trabajando la gente, cuáles son esos temas que se vienen en el mundo de tecnología, las universidades que tienen programas de maestría, oportunidades de beca, las empresas que están buscando gente, qué es lo que buscan, incluso la parte social del evento, por la noche las empresas hacen estos happy hours donde puedes compartir y conversar directamente con la gente de las empresas. Como decía ella también, el último día que se hace la fiesta ya es un poco más informal. Te puedes divertir también, descansar ya, porque digamos que son tres días muy intensos de caminar muchísimo de un lado a otro dentro del centro de convenciones. Entonces la experiencia es increíble. Así que anímense a participar. De verdad que es experiencia única y, bueno, ojalá que este año tengamos muchísima más participación de Latinoamérica. Si tienen alguna pregunta adicional, si necesitan, digamos, recomendaciones, sugerencias de cómo preparar su hoja de vida, cómo preparar su ensayo, yo creo que a través del grupo de Join Developer podemos canalizar todas esas preguntas y ayudarnos entre todas para que realmente haya más participación, más postulaciones a becas y ojalá que tengamos no una sola persona de Colombia como el año pasado, sino que haya muchas más personas participando. Dice una última pregunta sobre Latinity. Bueno, Latinity es uno de los proyectos resultantes de mi participación en Grace Hopper. Como les contaba con las personas que conocí en ese momento, en el año 2010, hemos venido trabajando y creamos una conferencia muy similar a Grace Hopper que se llama Latinity, pero es en Latinoamérica, es para una conferencia para mujeres en tecnología en Latinoamérica. La primera edición la hicimos en el 2015 en Santiago de Chile y ya estamos preparando la segunda versión, va a ser en agosto de este año en Arequipa, Perú. La edición del año 2018 va a ser en Colombia, en Bogotá. Entonces, también los invito pues a que revisen la página, Latinity.info, ahí tenemos pues como toda la información de la conferencia, cuándo van a ser las postulaciones, también tenemos oportunidades para asistir con beca, para hacer presentaciones, incluso para trabajar como voluntarios. Entonces, nuevamente Latinity.info, una conferencia de mujeres en tecnología para Latinoamérica. Muy bien, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias a Carolina y al equipo de Joint Developer por invitarme a compartir pues la experiencia. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, la canalizamos a través de la comunidad y con mucho gusto pues les comparto mis recomendaciones. Un saludo. Chao.